Pues amigos los saludo con mucho gusto, miren estamos en la huerta de jícamas del ingeniero Herrera, Alfredo Herrera aquí de Tlaxmalac y pues estamos aquí comiéndonos una pequeña pero sabrosa jícama y es que hay de todos los tamaños pero nosotros creemos que cuando están chiquillonas están tiernitas, pero aquí están tiernitas todas, miren pero como todo tubérculo que está en la tierra hay que darles una lavadita para que no comamos tierra así es que así nos decía mi mamá, ustedes también deben de lavarse las manos pues por eso andamos bien preparados con nuestra agüita bueno y que es lo que sigue señores, el machete miren, pues ahí está, vamos a pelar nuestra jícamita y hasta se quiebra de tan tiernita, tan sabrosa y pues miren que rica jícama nos vamos a comer y quiero agradecerle aquí al ingeniero Herrera porque es una persona pues espectacular que le echa ganas a todo lo que hace siembra jícama, siembra cacahuate, maíz, siembra sandía y pues nosotros aquí hoy venimos a las jícamas como hace un año señores miren yo tan bueno que soy yo creo que si me mantenía de jicamero señores pues ya la acabé de pelar mexicanita y pues mira nosotros venimos bien preparados, bien decía mi mamá que de tarugos no tengo nada estamos comiendo un tubérculo, es el nabo mexicano, este está dentro del grupo de las leguminosas como es el lava, como es el frijol es rica en vitamina, en potasio, en potasio, en calcio, en vitamina B, en vitamina B12 bueno miren nosotros aquí le vamos a echar su limoncito porque pues esto combina con limón y también miren tenemos nuestro chilito y esto es lo sabroso, esto es lo mágico eso es lo que hace sabroso pues a esta raíz, a este tubérculo nos dicen también que por ejemplo lo que es la vaina esto si no se consume ni se come porque pues es altamente tóxico por eso nosotros nomás nos comemos la jícama y miren sabrosísima la jícama y con chilito y limón miren aquí cuanto más andamos bien preparados sabíamos que íbamos a venir a la jícama trajimos todos los aditamentos miren que estados son productores de jícama por los estados productores de jícama pues lástima que Guerrero no está considerado entre los altamente productores de jícama aunque aquí en las regiones es tierra colorada es también Tlaxmalá este tubérculo debe estar lo plantan allá por fines del mes de junio julio, septiembre, octubre, noviembre, diciembre aproximadamente 5 meses debe estar en tierra y debe estar bien regado debe estar bien húmeda la raíz para que el tubérculo siempre esté lleno de agua y recuerden que ustedes pueden venir preguntar por el ingeniero Alfredo Herrera y todavía es tiempo que vengan por sus jícamas sabemos que la jícama no es una fruta es un tubérculo a veces decimos que es una fruta pero no, no es fruta no está considerada dentro de las frutas señores nosotros ya nos vamos estuvimos bien contentos miren todavía tenemos para rato y ahí andan nuestros amigos cosechando lo que es este este tubérculo el nabo mexicano que es la jícama es una raíz que tiene mucha, mucha agua mmm 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 mmm